José el genuino mami, el chamaquito favorito ¿Acaso pensaste que esto no iba a dolerme? Pues te equivocaste, pero ya no vive en mi mente Me convertí en ateo del amor, de esa mierda ya no creo, no Todo lo tuyo fue pura ilusión, y yo luchando por la relación Me dejaste solo, solo, mami tú no tienes sentimiento, no, no Contigo solo perdí mi tiempo, ojalá no vengas con lamento Todavía recuerdo cuando me ignoraste, los dos siendo novios Por un lado me pasaste Yo no sé lo que pasó contigo esa vez Pero el corazón lo destrozaste, bebé Me hiciste algo que nunca imaginé Que nunca tu mamá te ya lo comprobé Me convertí en ateo del amor, de esa mierda ya no creo, no Todo lo tuyo fue pura ilusión, y yo luchando por la relación Me dejaste solo, solo, mami tú no tienes sentimiento, no, no Contigo solo perdí mi tiempo, ojalá no vengas con lamento Esta cicatriz que me dejaste a mí, tú pensaste mami que iba a morir sin ti Yo no sé por qué me dañaste así, conmigo jugaste y ya no te quiero aquí Solo tú me usaste, luego me botaste Tú nada sentiste, ni me valoraste Yo no sé lo que pasó contigo esa vez Pero el corazón lo destrozaste, bebé Me hiciste algo que nunca imaginé Que nunca tu mamá te ya lo comprobé Me convertí en ateo del amor, de esa mierda ya no creo, no Todo lo tuyo fue pura ilusión, y yo luchando por la relación Me dejaste solo, solo, mami tú no tienes sentimiento, no, no Contigo solo perdí mi tiempo, ojalá no vengas con lamento, ojalá José, el genuino baby El chamaquito favorito